Señor, señor, amigos, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esto que es Tu Casa TV en directo. Se dice que los mexicanos no leemos. Grosa mentira. La realidad es que cuando hay buenos libros, cuando hay sobre todo quien nos recomiende una buena lectura, un buen texto, por supuesto que vamos a leer. Está Ceci Barragán, como cada mes, aquí apuntadísima Ceci. Te saludo con mucho cariño, mi vida. Muchísimas gracias. ¡Ay, me voy a ser celosa! Ya sé, ya sé. Decía yo, fuera de cámaras, que la entrevista sale sobrando. A pesar de su importancia, yo vengo por mi beso. Pues claro, con nuestra guapísima Ceci, ¿cómo no? Oye, Ceci, lo que acabo de decir me parece que tiene su importancia, porque la realidad es que cuando nos recomiendan un buen libro, tiene que ser una experta como tú. Y además, invitarnos precisamente a la lectura. Yo no creo aquello de que México sea un país que no lee. Yo tampoco creo. Y ahora que lo comentas, incluso México es un país donde los jóvenes leen más que nada. ¿En serio? Entonces, eso es muy alentador y también muy importante. Tenemos que estar dándole a nuestros lectores jóvenes muchas lecturas, comentarlas con ellos como padres o como tíos. Y estar pendiente de eso. Además, estamos en una era en que cada libro casi siempre se va a la pantalla y nos da otra experiencia. Claro, eso estoy viendo por ahí. Oye, este está en cartelera. Está en cartelera la película, ¿verdad? La Razón de Estar Contigo, para todos los amantes de las mascotas, los que generan vínculos especiales y los consideran miembros de su familia, este es un libro que no se pueden perder. Bruce Cameron, en una saga, porque esta es ya la tercera entrega de La Razón de Estar Contigo, nos cuenta la historia de Chico, un perro que reencarna en otros perros y acompaña a nuestro protagonista a lo largo de su vida. Oye, es bellísima, la premisa, pero dime una cosa, siempre dicen que es mejor el libro que la película, ¿tú qué piensas eso? Claro. A mí, debo confesar que hay ocasiones en las que me gusta más la película y hay ocasiones en las que me gusta más el libro. Es que el libro depende de cada persona, ¿no? Tu imaginación te lleva a diferentes lugares y cada quien interpreta el libro como cada quien quiere. Los primeros libros que leí en mi vida fueron las versiones novelizadas de Star Wars y me enamoré de la lectura y me enamoré, por supuesto, de las historias y de las películas. Oye, ¿qué me dices de la historia sin fin, Toni? Que cada quien la puede interpretar como cada quien quiera. Eso también fue un gran éxito y también la experiencia de estar picadísimo con un libro no lo igualas con nada. Ninguna serie, ningún juego te va a dar esa misma sensación de estar aferrado a las páginas de un libro. Oye, Ceci, acá mira, yo quiero hablar particularmente de este. Porque es que son cosas controvertidas. Ay, Dios mío. Es que tú eres el Danny de la noticia y quieres ser el Christian Grey de la noticia. ¿Sabes una cosa? Dios mío, hemos creado un monstruo. Mira, 50 sombras liberadas o las 50 o 100 mil sombras de Grey. Dicen que está sobrevalorada esta historia, la película y demás. El libro, por supuesto. ¿Qué me dices de la autora, Toni? Yo creo que es un fenómeno editorial internacional. Creo que la literatura nos da también momentos de entretenimiento importantes. Y se vale. Y esta es una novela para entretener. Es una apuesta muy fuerte. Y muy cachonda, ¿estás de acuerdo? Muy cachonda. Sí. Exacto. ¿Qué será? ¿Es una saga con E.L. James? E.L. James ya terminó la saga de 50 sombras de Grey. ¿Y ahora? Ya quedó. No dio para más. Pues dio para mucho, pero ya ahí se quedó. Es que está creando expectativa y ahora nos va a presentar una nueva historia. Y entonces ahora... Yo no leí los libros, debo confesarlo, pero sí vi una de las películas. Dios mío. ¿Y qué te parece? ¿Qué es esa? Salí, salí este. Manda WhatsApp, manda WhatsApp, dame eso que es del público, Tony. Manda WhatsApp. A ver. Bueno, pero... Cuéntanos, Ceci. Bueno, pero seguimos con estos fenómenos editoriales. Mister, la nueva novela de E.L. James, que cuenta la historia de Maxim, un chico que viene de una familia muy acomodada, pero no tiene grandes responsabilidades. O sea, de su hermano mayor muere súbitamente y entonces él se queda a cargo de los negocios familiares y también hereda un título nobiliario. Ok. El mister sería en español señor, por así decirlo. Señor, exacto. Pero él, digamos que tiene una vida muy relajada, está muy triste por la muerte de su hermano y tiene una chica que ayuda en las labores domésticas de la casa, que es de Europa del Este. Oye, Ceci. Y ahí hay una historia y yo les puedo contar mucho más. No, por favor, ya no cuentes más. Para los detractores de las novelas, los que pensamos en cierto momento que estamos perdiendo el tiempo porque no es cuestión de política, de religión, de sexo, de lo que sea lo que estamos leyendo, ¿qué nos dirías? Pues yo creo que hay novelas para todos. Es muy, depende del punto de vista de cada quien, lo que esté uno viviendo, creo que la novela te puede decir algo o puede no decirte nada. Y hay muchos bestsellers que son novelas a nivel mundial. Sí, por supuesto. Yo creo que el lector tiene todo el derecho de poner al lado un libro, pero también tiene la oportunidad de buscar algo que sí le guste. Yo creo que es un buen planteamiento que el que hace Ceci. Sí, yo le decía a una de mis sobrinas hace muchos años, cuando era jovencita, busca qué leer, lo que te guste, ¿no? Tu rama, lo que sientas atracción. Me parece que es una buena manera de iniciar a los chavos, ¿no? Sí, la exploración es súper importante. Por favor, visite librerías, acérquense a los sitios en internet donde están catalogados los libros. Es muy importante que uno esté buscando. Y si un libro, sinceramente, en la página 30, 20, 10, no nos llena, pues tenemos que dejarlo y buscar otra cosa que nos permite no dejar de leer. No dejar de leer, eso es importante, porque si un libro no es... No, no, no tengo que sentirme culpable de dejar... Tengo varios en el... ¿En el libro? No, no tengo que sentirme culpable. No, 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 no. Por supuesto que no. Después lo seguiremos. Después lo seguiremos. Y recuerden que los libros sí están... Bueno, mucho se dice que cambian vidas. Nos inspiran, nos ayudan, nos dan herramientas para solucionar un problema. Ay, nos van a dormir. Nos dan cura. Yo que veo tantos... Veo libros de política y termino con el hígado así. Es que mira, entonces tienes que leer a alguien como Isabel Allende, a lo mejor así pasa otro fenómeno, mi querida. Isabel Allende es... A lo mejor así cambias, ¿no? Este es un lanzamiento mundial del día de hoy. Este libro de Isabel Allende, por primera vez, está en las librerías de todo, en todo español, en todos los países de América Latina y España. Pero de ella es una garantía. Es una garantía. Recuerda, Isabel Allende, su tema principal es la migración y también el golpe de estado de Chile. Entonces, nuestros protagonistas honren de la guerra civil española. Una historia real, porque en esa época Pablo Neruda rentó un barco para transportar a algunos españoles exiliados y llevarlos a Chile. Oye, esta historia sí me agrada, este... Ya ves, te dije que no hay que dejar de intentarlo. No lo está parecido. Ceci, y como Tony no me firma el pronunciado, yo voy a empezar a leer este. Exacto. Y bueno, después de Isabel Allende, está la opción de Jojo Moyes, que también ha tenido en la pantalla, la primera entrega de sus libros, la última carta. Y es una chica que está buscando inspirarse para escribir una historia. Y encuentra las cartas de Jennifer, que vivió en los 60, sufrió un accidente, no recuerda nada y solo tiene la carta de su amante en la que le pide irse a vivir con ella. Entonces, en la época actual, Eli está viviendo estas cartas, está viendo qué historia, hacia dónde la lleva. Y es una historia que va de los 60 a la actualidad, llena de intriga, de amor, de decisiones. Oye, Ceci, también se me empapó este. Ya ves. Pues ya fírmame el pronunciado. Fírmame. ¿Pero nos tienes regalos, Ceci? Claro, todos estos libros para los que nos llamen y la película también de 50 sombras. ¡Saca el celular al WhatsApp! ¡Vamos! ¡Nos vamos a todos ya! ¡Nos vamos a consentir al 55-19-96-62010! Si usted quiere, como Tony, ahora ser mister, mándenos, por favor, un WhatsApp al 55-19-96-62010. Ahora voy a tener que decirte, Mr. Tony, Tania, de la noticia. Oye, ¿sabes qué me encantó? Que te sabes. Tú sí te sabes el WhatsApp. Yo ya lo tengo en un papelito. No, yo ya me lo aprendí. Gracias, Ceci Barragán. Muchísimas gracias. Espero que les guste los libros. No dejen de leer. Las historias de amor. Gracias, yo ya me los llevo con permiso. Esto es Tu Casa TV, en directo. Volvemos después. ¡No! ¡Sí! ¡Así, ĄUNOS! Cuando escuches esta... ¡Gracias!